Ya está. Yo también voy. No, vete a casa. Pero yo quiero ir. Vete a casa o tendré que cruzarte la cara. Vete, William. Está acabando conmigo. Oye, toda la vida tú eras el que metía la pata y yo era el que tenía que arreglarlo. Así ha sido siempre. Oye, tú mira por dónde vas. Vaya, tú debes de ser as. Supongo que más vale tarde que nunca. Al menos has tenido el honor de conocerme. ¿Gerry? Para ti, señor Gary. Hola, cucalachas. ¿Cuál de vosotros quiere ser el primero? Es que algunas veces es difícil. Vayas donde vayas, los tíos te tiran los tejos. Incluso estando yo delante, todos son más altos que yo. ¿Por qué todos son más altos que yo? Todo está en mi cabeza. Es mi problema, no el tuyo. Verás, la naturaleza de tu mutación, si hay genes clave para cambiar de aspecto, son los tuyos. El suero no atacaba las células. Las aumentaba. Las aumentaba. No funcionó. Y os juro que viviré y moriré por todos vosotros. Solo os pido que tengáis hacia mí absoluta lealtad. O si no, todos pereceremos juntos. ¿Qué pasa, Chavedas? ¿Cómo estáis? De nuevo estoy aquí para traeros otra entrevista a Dobla Gil. Y hoy nos acompaña aquí el granujilla, el crápula, el canalla de los atriles, el mastillo, Jesús Pinillos. Te ha molado, ¿eh? Me ha molado, me ha molado. El saludo. ¿Qué pasa, Mike? Así. ¡Pum! Lo tiene controlado el tío, ¿eh? Un máquina. Bueno, volvemos a estar aquí en la escuela de AM, que siempre nos cede este estudio. Es una maravilla porque fíjate las instalaciones y les quiero dar las gracias desde aquí. Y ahora sí, Jesús, vamos a empezar. Ya sabes que esta entrevista es un poquito, que tú sabes, un poco rara, ¿vale? Un poco random, una anti-entrevista, pero eso sí tiene cuatro bloques. Y esto sí, que lo tienes que tener claro. A saber, a saber, cuatro bloques. Biografía, preguntas de los seguidores, las preguntas de Hermotip y el ajuste mierde. Ok. Tan, o sea, ¿sabes un poquito de qué va el ajuste mierde? Un poquito. Un poquito, ¿no? Vale. Así que nada, ponte cómodo, ya lo estoy. Pásatelo bien y no te calles nada, importante. Vale. Vale. Y esta tarjeta, que es la primera, la tiras tú. Venga, va. A donde quieras. A Claudio. A Claudio. A Claudio, vale. ¡Bueno! Bueno, pues empezamos con la biografía. Jesús Pinillos nació en Madrid en mayo del 76. Corrígeme todo lo que me equivoque, ¿vale? Vale. Aunque lo has leído antes y mi mamá se le hacía. Comenzó su andadura en el mundo de la interpretación a los seis años, dentro del mundo de la imagen, trabajando con Javier Elorrieta y con José Luis García, entre otros. Fue modelo de fotografía. Un chico guapo, vamos, que no lo dudo. Hizo anuncios para Tosta Rica, Apis y otras marcas y estuvo en Farmacia de Guardia y en El Comisario, entre otras series de éxito del momento. No, no me salen, se van a dar el cago de mí porque yo papagate. Que no, Titi, que no sea gil y que estás teca de novicia. Muy fino, ¿eh? Muy adecuado. Su primer contacto con el doblaje fue cuando estaba trabajando para un corto de Tai y se tuvo que doblar a sí mismo. ¿Esto cómo sucedió? O sea, ¿estaba mal el sonido? Sí, el sonido directo estaba mal y me registraba mal y, bueno, esa secuencia había que hacerla y de la secuencia al final había que hacer locutar todo el cortometraje. En ese momento te enamoraste del atril y más o menos te fuiste metiendo ya en el mundo poco a poco, no sé, corría el año 87, 88 más o menos, cuando yo nací, básicamente. 33 años de carrera, ¿es así? Más de mil títulos en el doblaje.com, que tú ya sabes que en el doblaje.com no está todo, pero mil... Ya suena a guerra. Ya suena a mil seis, para ser exacto. Mil seis, ¿pone? Mil seis, te lo prometo, te lo prometo, sí, sí, sí. Y, bueno, quien no lo sepa es la voz habitual de Macaulay Culkin, de Ben Savage, de Colin Honks, de Nicholas Hoult, entre otros actores, a los que le das voz habitualmente, y ha dado voz a personajes como Leonard Hostetzer en The Big Bang Theory, Corey Matthews en la mítica y eterna serie de Yo y el Mundo, la digo eterna porque yo no sé cuántas temporadas tenías de semana. Sí, sí, y más ahora hace de papapá. Hace de papapá, que sigues haciéndolo tú. Sí, además, sí, sí. Si fuera tu mundo, Maya te habría metido en el metro pensando que me la habíais colado, pero no lo ha hecho, que como lo sé, fijaos bien, ¿estáis aquí? A Gary Oak en Pokémon, a Odd, que son mucha gente, me lo ha recordado, que yo no lo sabía, a Odd en Código Lyoko, que es una serie muy seguida por la gente, un poquito de mi edad, a Ibar en Vikings, la lista es interminable, monada. La lista es interminable, monada. Los lamento muchísimo, señor. Y hablando con esta referencia, que no sé si sabes la referencia de dónde venía, a Kevin Macalester, de solo en casa. A Kevin Macalester. Sí, ahí estuvimos, ahí estuvimos, hace muchos años, pero ahí estuviste. La verdad es que es guay ese doblaje. Nos ha acompañado en la infancia de, bueno, los que tienen mi edad, seguro. Bueno, y en 2019, el año pasado, recibió el premio Take al mejor actor de animación por Somos Osos. Sí, pardo. Gracias a pardo, pardo. ¡Uy, mirad! ¡Hamburguesas y perritos! Repito, hamburguesas y perritos. Bueno, pues pardo no, pero la vamos a liar parda, porque ahora sí que llegan las preguntas de los seguidores. Bueno, Jesús, ya estamos con las preguntas de los seguidores, ahora es cuando realmente comienza la entrevista a esta mierda que te voy a hacer. Y la primera es Miguel Barra Baja al 91. Vaya nixos ponéis, colegas. ¿Cuál de tus personajes es el que más te ha exigido vocalmente e interpretativamente? Cuéntame, Jesús. Cuéntame. Pues fíjate, es que antes, pensándole, dándole una vuelta, claro, como tú has dicho, muchas preguntas de estas que te hacen que dices, ¿en 33 años? Con todo esto, dices, pues ha habido mucho de todo, ¿no? Mucho, 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 pero yo que sé, uno con el que me exigía bastante tema de interpretación, incluso bucal a la hora de cambiar y tal, ¿no? Era un conejo, que lo pasamos genial en esa serie, no son de esas series que haces chupipandi. Pero no sabes cómo era la serie. Sí, claro, era esto, que era un conejo, macho, y el conejo era súper tierno, y además era muy salado, güey. Yo me encargo, en una mano la brújula y en la otra la urna. Me ha machado. Total, que creamos un personaje con el primer conejo, por decirlo así, y luego vino la clienta de la serie, mi personaje se llamaba Cilindro, y a los cachorros se llama la serie. Ah, los cachorros, vale. Típica serie. Gracias, porque luego para buscar me voy a venir. De televisión española ahí de enanos y tal. Pues eso, la clienta ya tenía otras directrices, y estuvimos ahí un poco para arriba y para abajo, rebuscando, y al final el resultado es ese, y la verdad es que guay. Muy divertido. A ver, Brando.eric te pregunta, ¿qué papel querrías hacer en el futuro y cuáles son tus metas? Hostia, o sea, en el futuro, ya son 33, pero todavía te pregunto más a futuro. Claro, esperemos que quede mucho futuro. No lo sé, yo creo que estoy contento con mi trayectoria, y mantenerme, hacer el tipo de personajes que hago, no lo sé. Yo creo que uno de los, para mí, de los mayores reconocimientos que hay, es cuando un compañero, y un muy buen compañero, viene y te dice, joder, te he oído en tal, y estás tremendo. Es algo que además últimamente nos cuidamos muy poquito, y que para mí es un halago tremendo. Muy bien, a mí me gusta mucho. Yo lo hago con mis compis, y siempre intento hacerlo, porque creo que tenemos esa costumbre de decir las cosas malas de los demás, y no las cosas que hacen bien. Por eso digo que nos mimamos muy poco, y que a veces como que hacemos este trabajo como lo más normal del mundo, y no, requiere mucho. Qué guay. Pues es una buena meta, mimar también lo que haces, y también lo que hacen tus compañeros. A mí me parece muy guay. Seguir en la línea, no sé. Te diría hacer galanes, y tiros grandotes, pero tengo 43 años y tengo esta voz, o sea que tampoco creo que yo de un día... Como decía Rodri, tenemos lo que tenemos, tío, yo no puedo hacer eso porque no me lo van a dar en la vida, pero bueno, ya está, hago otra cosa que eso. Dentro de nuestra cuerda, jugamos un poquito para arriba, para abajo y tal. Que se pueda. Pues oye, genial. A ver, el.menester dice, ¿Has dirigido alguna vez, y si no lo has hecho, te gustaría hacerlo? O sea, yo sé la respuesta a esta pregunta, pero los espectadores supongo que no. Pues no la voy a decir. Pues joder, te quedas con la duda. No, por eso, y también. Sí, 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 afortunadamente, pues llevo, no sé decirte, pero hace como unos tres años, cuatro años, hice un... que fue mi primera dirección, que además fue un bombón y un regalo, con Jorge García, un chico que tenía una idea y una ilusión por un audiolibro. Ah, qué guay. Sí, y fue un trabajo maravilloso, maravilloso, súper a gustito. Hicimos una adaptación de varias novelas del libro y lo conté con gente muy guay, muy, muy bueno, súper profesional. Y, bueno, pues mucha gente me decía, jo, Pili, qué guay, ¿no? Aquí verte dirigir y tal. Y yo, bueno, pues los cachorros, que somos nosotros y tal, ya no somos tan cachorros y hay que... y además ya era una inquietud personal, ¿no? Lo de dirigir. Sí, porque eso yo supongo que llega, no a todos, o sí a todos quizá, pero llega, ¿no? Con el tiempo, cuando llevas... Bueno, hay gente que no tiene... dirigir es súper sacrificado, ¿eh? Y volvemos a lo de siempre, dirigir bien es muy difícil. Es muy difícil. O sea, una... Ya no solo el ajuste, ¿no? O sea, el ajuste... El ajuste es... Y luego la dirección a los actores cuando... Tienes que echarle muchas horas, tienes que controlar mucho y yo creo que el motor de todo esto es que realmente te guste, te apasione. Además es que dijo... Yo recuerdo cuando estuvo aquí Claudio Serrano dijo que la dirección no estaba nada bien pagada. Bueno, para las horas que le he hecho así, lo complicado que... Y el ritmo que se lleva ahora, que es un poquito rápido todo, es complicado. Pero es súper grato dirigir. A mí me mola un poco yo. Claro, yo supongo que también hay que buscar un poquito ese equilibrio entre decir, bueno, pues a lo mejor no está todo lo bien pagado que podría estar, pero es que es una sensación... Claro, pero porque tú te curras el reparto, que luego se convierte en algo muy tuyo, el crear personajes en base a la actora o actriz que hayas repartido. Yo qué sé, si le metes un gag, una broma tuya, y luego eso en sala genera buen rollo, risas y tal y cual, y luego estás en una sala de cine y la gente es tan escojonada, es como, hola, toma. Eso es una cosa muy buena de la dirección. Sí, estoy de acuerdo. A ver, cuarta pregunta, ¿qué película de Shirobel, qué película o serie donde hayas doblado no te gustó nada al verlo? O sea, un producto que hayas hecho y que luego al visionarlo has dicho, uff, madre mía. No, no te voy a preguntar por la calidad, porque yo supongo que la calidad tal, simplemente por decir, es que esto es una mierda, ni doblado, aunque lo hagas bien, sí, claro, callas. O sea, no del producto, del producto o mía. Puedes hablar de las dos, ¿cómo se llamaba? Shirobel. Shirobel. ¡A que bel! ¡Guapo! Bueno, pues yo creo que hay, hay producto de todo, hay producto mierda, y tal, que dices, voy a llevar, Zofia y tal, pero una de las cosas que tenemos o deberíamos tener casi todos, o todos, es esa pasión por hacerlo todo igual, o sea, me refiero, un take, te toca un actor que es malo y bueno, pues te lo tienes que currar mucho más, te cuesta, ¿no? Porque como nosotros nos dejamos llevar por esa interpretación y copiamos, respetamos esa interpretación que ya ha hecho el actor, pues bueno, te toca uno, te desbordas y te lleva a otros que son más malillos, pues te cuesta más. Personalmente, a mí hubo un personaje que me costó sudor y lágrimas, más macho, que fue Nate Archival, de Gossip Girl, que yo además con Robert, con el director, que también nos llevamos muy bien y tal, le decía, es que un cabrón este, tío, mira que es el guaperas de la serie y tal, pero hay cuatro caras, tío. A ver, Grosscaster, te dice, una muy típica, a ver, esta la meto, seguramente digas algo muy parecido a lo que han dicho los compañeros, pero yo creo que hay que ponerla y es importante para que des tu matiz personal en esta pregunta y es, ¿qué consejo le darías a la gente que estudia doblaje y que ve muy lejos todavía su meta y que ya lleva algunos años en ello? Yo sé, llevo una botella de agua. Eso es importantísimo. Si yo voy sin botella de agua, yo voy jodido. Parece coña, pero nuestras herramientas básicas es la botella de agua y el boli, son los compañeros que tenemos que no llevan nada, que son algunos admirables, me refiero a la hora de no llevar boli, que no se hacen marcas que se atenden en el TACA y es de, joder, qué bestia. Yo realmente creo que la clave es la pasión. La pasión. Y de la pasión te surge lo demás. Te surge la constancia. La constancia, el que no te cuesta ir, no te cuesta mejorarte. Yo, si alguien que a pie, por ejemplo, también como profe, estas historias, la adicción es importantísima. Hay que traerla súper trabajada, súper trabajada, porque es de nuestras herramientas básicas y necesarias que con una buena adicción ya te has quitado una historia. También creo que cursos de preparación, teatro y tal, ayudan, porque, bueno, me coincido con Rodri y tal, en el tema de que la base de todo esto es que somos actores. O sea, vale que nuestra especialidad somos actores de doblaje, pero bueno, yo he investigado cómo ves en tal. En los años que yo me crié, la mayoría de gente venía de teatro, de radio, todos hacían de todo imagen, ¿vale? O sea, me refiero al fin y al cabo, somos actores. está guay la técnica de la sincronización, el tono de doblaje, por decirlo así, pero si te sales un poco de eso y buscas la interpretación, cursos de eso. Luego yo también recomendaría que en mis clases y tal es que te diviertas con lo que hagas. Yo me verás en el coche haciendo el ganso, ¿no? De, yo qué sé, voy conduciendo y voy poniéndole voces al de al lado o yo qué sé, voy con mi peque, tío, y hay un perro y le voy poniendo voz, vaya coñazo de paseo, tal, no sé qué, ¿no? Todas esas cosas que parecen que no, incluso aquí luego en clase, cuestan, ¿no? Es como, bueno, yo hago juego con el tema de los acentos y tal y cual, ¿no? Pues ahora me lo vas a hacer y te miran como, hostia, y tal, y dices, claro. Pero es que hay que divertirse en el atrib. Hay que divertirse, hay que quitarse miedos, hay que jugar, hay que explorarse uno mismo a la hora de saber qué instrumento tienes, dónde llega, dónde no llega, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Bueno, pues mira, creo que has hecho un matiz bastante distinto al que han dado aquí y oye, toma. Mini punto para Jesús, que por cierto, ¿cómo te gusta que te llamen? Pinillos, Pini, Chus, Jesús Alberto. Jesús Alberto. Total de culebrón. La gente en confianza, o sea, la gente en confianza. La gente en el curro, todo el mundo, la mayoría me llama a Pini. Pini, porque claro, era el chiquitito, pero bueno, ahí sigo siendo el Pini. Y luego mi gente, mi familia, la gente más allegada, me llaman Chus. Es como mi nombre ya de... Es que cuando hablé con Guti me decía, bueno, estaba Chus, para eso. Claro. Bueno, luego dentro de la gente de todo la C, hay más confianza ahí, y tal. Sí, Chus. Bueno, es una cosa mía, personal, pero bueno. A ver, el señor Vicky282, ole a tu nick, Vicky, ¿recuerdas alguna línea de Leonard en Big Bang Theory que te haya hecho mucha gracia? Wow. ¿Son de eso? ¿Eh? Es que yo, o sea, digo, esto es una cabronada, porque los actores de blaje no nos solemos acordar luego, a lo mejor, de alguna en concreto, pero no lo sé. Claro, es que sí, hay anécdotas marcadas y tal, pero una frase, yo, bueno, me acuerdo una de estos palabras tan raros que dicen, tío, que era un speech de cinco líneas, y si no había Dios que lo hiciera, tío, ¿Y qué haces ahí, tío? Ay, morirme, morirme, trágame, tierra, me quiera a mi casa. ¿Pero qué mierda es de este? Yo no venía para esto, yo venía a pasármelo bien. Joder, pero no está así, además que van a todo trap y nada, pues echarle un par y por eso también es súper importante, no me han tocado, pues, a ver, parece coña y tal y cual, Pero descansar tus horitas, llegar fresco a currar y tal, porque parece que no, pero el sueño, el cansancio te hace estar más tenso, con la lengua de trapo, que es joder, y así, estoy repasando el efecto de los muones de alta energía sobre el desperdigamiento de protones y piones en el acelerador nacional. De partículas. Me estáis tocando los huevos con esto, os lo digo de verdad. ¿Cómo fue tu progreso evolutivo con el personaje de Leonard de Big Bang? Que si fue coser y cantar o te costó un poco pillarle el personaje y también cómo ha sido esa evolución durante 12 años, creo que ha durado la serie, no sé. 12, 14 de temporada, sí. Sí, ha sido una pena, la verdad, terminarla. Bueno, también, mira, agrego aquí cómo viviste también, cómo se acabó. Con un trauma, pusimos todos a llorar, joder. No, 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 O sea, claro, entiendes que forma parte de nuestro curro, lo que pasa es que ha sido una de las series de estas top 10 super vistas, super seguidas, rollo cheers, ¿no? Sí, 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 una burrada, o sea, lo de, además. Yo lo que más he hecho en falta, que es como, joder, trabajo y tal y cual, no, es que en Big Bang tenemos, dentro de, para mí, mi familia de doblaje, tenemos otra mini familia, entonces ir a currar es, es que yo siempre lo diré, soy hiper afortunado, tío, tengo un trabajo, que además siempre me he estado en él, desde que era chiquitín y tal, y me apasiona, me encanta, y me llevo súper bien con la gente, tenemos muy buen rollo, estamos trabajando, y eso creo que se nota también en el producto, ¿no? Y claro, y luego creasteis esta mini familia, que vas todavía con más ganas a currar, y eso acaba los 12 años, y... Y sí, y bueno, el último día, pues trajeron una tartita de final de serie, con unas copitas de champa que nos tocamos para... ¿Que nos tocamos? No, que nos tomamos. Que nos tomamos ahí en el estudio, que nos tomamos para ir a despedida y tal y cual, que luego hicimos una cena súper chula y tal, y sí, pues penita, penita por eso, por no vernos, por no... Estaba Marta García en esa serie de nuestras princesitas, y bueno, y son muchos recuerdos, muchas cosas, y bueno, bien, entiendes que se tiene que acabar, tiene que venir de trabajo nuevo y tal y cual, pero bueno, ahí se queda. Pero bueno, ha quedado en el recuerdo para todos, que genial. A ver, Pedro Darm me dice, bueno, te dice, mejor dicho, ¿cuántos años tenías cuando doblaste solo en casa? ¿A usted qué le parece? ¿A usted qué le parece? Que me ha encantado esta coletilla final y por eso la tenía. Señora, tengo ocho años, ¿cree que puedo venir aquí yo solo? ¿A usted qué le parece? Claro, claro, está guay. Además, es que fue complicado, él ya había tenido un labiazo ahí que no se terminaba nunca. Yo ya tengo ocho años. ¿A usted qué le parece? Diez creo que tenía. ¿Y cuántos, tú sabes cuántos tenía Makuli en el momento? Por ahí. Por ahí, sí, andaría, andaría en esa quinta un peli más ñajo a lo mejor, yo creo, sí. Pero, como verás, es que yo soy un poco de mirar historias y de informar. Pero sí, más o menos íbamos ahí por, no, más pequeñito ese. Sí, era Makuliñito. Sí, más pequeñito. Y lo primero que yo doblé ya de peli, que fue con Ramiro de Maestu, que para mí es mi padrino con el que empecé, con el que confío en mí solo en casa, tal, 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 era el Gran Azul de Gran Blue. Entonces, cuando me doblé a mí mismo, era de, había un director de doblaje que yo no sabía ni quién era. Hola, buenas días. Hola, buenos días. Y me dice, ¿quieres el texto para...? Y yo, no, 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 si yo me lo sé. Como lo habíamos grabado hacía no mucho, claro, claro, bueno, me quedamos ahí con el guión. Entonces, claro, me puse a ir como, anda, pues qué guay, pues yo mismo ya me sabía y me lo pasé viva. Y conocimos a Javier Balas en el hall de Hexa, del antiguo Hexa, que era un estudio tremendo de, ¿no? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Para mí, mi casa sería sincronía, pero Hexa, bueno, es que los antiguos tenían mucha solera. Y entonces, pues le preguntábamos, no sé en todo, yo no sé cómo mi padre hizo, hablo con gente de sincronía y me llamaron para hacer una prueba que fue mi primera peli. Y entonces, cuando yo veo el primer tey que me ponen de un niño en una película francesa, de Apnea, Jean Reno, yo me quedo así como, joder, pero esto es mucho más difícil que lo otro. Porque el primer tey que me encuentro, no me acuerdo, tendríamos que mirarlo, pero cálculale como unos 26 papás. Papá, papá, porque es la secuencia donde se le rompe al padre el tubo de, bueno, no sé, estoy haciendo spoilers y esas cosas. Da igual, aquí va a ir la secuencia. ¡Papá, papá, papá! ¡Quieto, Jax! ¡Quieto, quieto! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Estábate quieto! ¡Papá, papá! ¡Papá, papá! ¡Papá! Y claro, yo me giré, tío, a mi padre que estaba sentado a tal y me acuerdo que mi padre con las manitas así me hizo. Como, tú dale, hijo, tú dale. Y yo, ¡Oh, ni qué mutada! O sea, no te lo esperabas. No, 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 no. Vaya. No, 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 no. Bueno, y la última que nos la hace Kitsuke Rai, mi amigo Rai, que tú lo conoces. Ah, ¿sí? Sí. ¿Es verdad que amenaza a sus alumnos con una navaja? ¿Cómo? Esto me lo han contado. No sé, tú sabrás. Igual estabas pelando una manzana o algo y... ¡Papá! ¡Madre mía! ¡Es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, me habías acojonado, digo! Ya sabes de lo que... Sí, sí, sí. Ya está. ¡Joder! Es que, claro, me ha quedado ahí todo pillado, fíjate, me he cargado el micro y todo. Bueno, sí, un día, ahí dando clase, pues estaba yo con mi manzanita y con mi navajita pelándola y como yo enfatizo mucho cuando hablo y más en clase y de repente la secuencia que tuviéramos y era así de tensión y tal, pues lo mismo. Le dije, ¡Va, ¿qué tal? Cogele, y con la navaja en la mano y... ¡Cómo te confundas en el tape, ¡te encabos en el pecho! Sí, sí, sí. Yo es que... Joder, me lo paso pipa además dando clases también, tío. ¡Qué guay! Y ha habido, bueno, ha habido alumnos, tío, que yo soy de, bueno, ¿qué tal? y yo le pregunto, ¿no? Y les tocaba la espalda, tío, empapados, empapados, de la televisión y todo. Sí, sí, que es como, ¡ole, ole, ole! ¡Hombre, ahí estáis entregados! Tú ya sabes que hay que entregarse de verdad. Sí, sí, claro. Y en ciertos takes más que en otros, pero... No, no, hay que estar al mil por mil, Hay que estar al mil por mil, sí, señor. Bueno, pues con esto hemos acabado las preguntas de los seguidores, ya la tarjeta ahora está para atrás. Toma por culo. Ah, toma por culo. Y ahora llegan las preguntas del Monty, que como siempre diría mi amigo Guti, las preguntas de la mala baba. La mala baba. Bueno, pues ya estamos con las preguntas de El Menda. Ya sabes que son un poquito ya tus A, pero bueno, espero que te molen porque son un poquito ya más rebuscaditas y más dentro del contexto del doblaje. A ver, ¿es cierto que de pequeño te costaba pronunciar la R? Es que esto a mí me lo ha contado Guti, esto es muy divertido. Yo aquí ya me callo y hablas tú. Joder, que sí me costaba. Sí, sí, me costaba de Dios y ayuda. Sí, porque además no decía la R, decía Ege, Ege. Y de hecho... Muy francesito tú. Sí, 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 sí. Ahí en, solo en casa, de hecho, se ha quedado el famoso ¡Oh, gendís! ¡Oh, gendís! ¡Oh, gendís! ¡Oh, gendís! Sí, sí, ahí se ha quedado para mi vergüenza. ¡Os rendís o todavía queréis más! Esa estuvo guay, ¿no? Pero luego hubo otra que esta también fue ahí comentada en el curro y tal y cual porque me tocó hacer una cosa con Ramiro hace cantidad de años, una serie de guerreros, ¿vale? Y el mío decía... ¡Guerreros rudos! Sí, sí, sí. Y el mío decía Rey Arturo, Rey Arturo, que vienen los guerreros. Y claro, quedó ¡Gey Arturo, Rey Arturo, que vienen los gegeos! Y era como No, puede ser, pero... ¡Ya lo he dicho! Las SSRs a mí me matan. Ahora sí digo Rs, hay veces que parezco rusos de la vida que arrobar con las Rs. A mí me joden las X. Las X me tocan mucho. Y a mí me... Una anécdota muy parecida que me pasó a mí. Santiago Aguirre me como compró para una serie que tenía que decir. Tenía S y X. Los mejores exploradores extremos pero inexpertos. Toma ya. A toda hostia. A las 8 de la mañana. Es lo que tú me has preguntado antes. ¿Y qué haces en esos momentos? Pues echadlo en paz. Bueno, pues aquí ya tenéis la anécdota de la R que se puede corregir, evidentemente. Y más cuando eras un niño. Sí, sí, sí. Fue un poco el rollo a autodidacta también. O sea, esto que dicen del lápiz y tal. Me contó Guti que te dijo lo del perro de San Roque que no sé qué que fuera así. ¡Hala! Vete por ahí a ensayar esto del perro de San Roque no te has raro. Sí, pero bueno, es un trabajo que tienes que hacer ya en serie constante y tal y cual porque era como yo no puedo andar así con estas R. Lógico. Bueno, ¿es cierto que durante una convocatoria precisamente con Guti desvalijaste una cabina telefónica? No. Mírame. No. Cuéntate. ¿Yo? No. ¿Y yo qué pasa? ¿Qué pasó? Pues nada, que estaba abierta. Pero es que le echaste un puñado de monedas en la mesa. ¿Fue así? Sí. Bueno, y pasó algunas veces, pero qué. No, es que estábamos, joder, por aquel entonces, además, yo llamaba mucho a mi madre, ¿vale? Y entonces, pues tenía un hueco, pues echaba ahí mi dinerito y ella, ¿qué tal, hija? ¿Qué hace? Pues aquí, le contaba mi vida. Y un día, trasteando, donde estaba el cajetín, de repente, digo, está medio abierto, esto y tal. Y estaba hablando con mi madre y era como, y ya fue como, ¡hola! Está abierto. Y era de, bueno, pues voy a llamar gratis, ¿no? Utilizaba la misma madre. Y un día, ya no tenía dinero para un bocata y entonces, telefónica me suministró. Esto luego lo corto. Bueno, era del estudio, ¿no? Qué guay. A ver, ¿cómo ha condicionado el ser actor de doblaje o actor en general tu infancia y tu adolescencia? ¿Lo ha condicionado de alguna forma o crees que, o crees que no? ¡Joder! Con trauma ha sido una putada. Realmente sí, te cambia la vida. Yo lo pregunto con certeza de lo que... Sí, sí, porque mucha gente dice, ¡jo, qué guay! Desde que eras un cani y tal, y dices, ya, desde que era un cani tenía cani de pequeñito desde el de... y tal, pero tenías otro rollo. ¿Cómo? ¿Cómo? Tienes mucha responsabilidad. Realmente era un trabajo. O sea, nosotros lo hemos pasado muy bien. Bueno, de esas anécdotas hay dos mil millones. Ten en cuenta que éramos niños. Entonces, claro, ya un momento en el que antiguamente trabajábamos todos juntos, estábamos en el atril que era maravilloso. Se trabajaba mucho más lento, tal, pero tenías la gente ahí, el codo de tu compañero, la respuesta, el pie, y tal. Pero bueno... A veces en televisión española todavía se puede... Sí, Big Bang lo hacíamos por bloques, ¿no? Que por lo menos eso está... Claro, tienes el respaldo de tus combis, por eso digo que se generan muchas historias. Entonces, pues nosotros nos hacíamos pelotas con folios que teníamos en producción y con zelofán y tal, liábamos ahí unas que... Juega a pool, por ahí. Nos mandaban a tomar por pool, sí, sí. Estamos grabando, niño, y tal. Y dice, ¡Gaj, 3-0! Luego jugábamos a la raya también, tío, que con las moneditas esas que nos regalaban misteriosamente y tal, pues a la raya y tal, pues es que éramos niños, tío. O sea que, bueno, se ha visto condicionada en el sentido que llevabas la vida de un niño o de un adolescente pero metido en un estudio. Sí, sí, porque además nosotros trabajábamos con horario de adulto, o sea, de 8 a... No me acuerdo el que había antes, pero 8, sin era 3 y media 10. Y currábamos mucho. Y currábamos mucho. Entonces, por una parte, molaba por esa independencia, tu trabajo, algo que realmente te apasionaba, pero yo realmente no estaba con mis amigos, no iba al cole. ¿Qué no? Vale, y yo qué sé, me acuerdo un día que salgo de trabajar, claro, yo entraba a las 8 de la mañana, el día de las pellas, ¿no? Y salgo del metro y era toda la banda con unos ciegos, ahí unos pedales, normal, tía de las pellas, coño, y yo era como, yo no de trabajar, y todo el mundo aquí con un pedo. Y tal, bueno, haría. Cambiaba un poquito de rollo. 18 años independizado y... Bueno, tienes que estar trabajando desde... Sí, está guay, yo estoy contento con mi vida, pero realmente sí es cierto que pagas un peaje. No sé, lo que es el instituto o tal, ciertas... Bueno, pero seguro que en alguna pelita ha tocado hacer alguna de esas. Sí, y luego me he pegado de las mías. Bueno, te gustaría que hubiera una secuela de Solo en Casa con McCool y Culkin hoy en día y poderlo volver a doblar? Por supuesto. ¿Molaría? ¡Moya! Muchísimo. Sobre todo por saber que está bien. Sí. No, pero últimamente ya por lo visto ha dejado todo ese tema de la edición y se ha agotado un poquito... Sí, corto ya que ha colocado y otra historia que tenía ahí en Internet que bueno, se le veía más aparente. Exactamente. Claro que sí, es uno de mis cachorros preferidos. Fíjate que hay otra anécdota pero no, que es medio... Y tal, pero llegó una mañana a sincronía y de repente íbamos a hacer el buen hijo. Sí. Y según entró en la sala que ya lo tenían todo montado y tal, mire y digo ¡Ay, guaco, y le va a McCool y Culkin y a Lía, oz! Y era como ¿Y a quién doblo yo? Porque los había doblado los dos y la verdad es que bueno, a mí se me dio McCool y Culkin que genial y el Chelito en Olina dobló a a Lía Oud que lo hizo genial, genial, que estaba súper bien. Pero que tienes ese dilema de ¡Hum, muy guaco, güey! Hombre, no sé si podría juntarse a lo mejor en la secuela con quizá alguno de los actores que hace ahora y ponerte otra vez en esa en esa cuestión jodida. Pero bueno, espero que que se haga una secuela de solo en casa con McCool y Culkin y ya está, eso es lo que queremos. ¡Que lo hagan! ¡Claro! A ver, ¿te reconocían de pequeño por ser la voz de Kevin McAllister? No, mucho. Me reconocían en principio por el tema de la imagen y eso. Sí. Sí, sí, la voz no recuerdo yo así. Esta es una cosa mía, la he metido la pregunta porque a lo mejor los chavales ahí luego en el instituto decían nada. No, no, en el tema este, por ejemplo, a mí no hacía mucha gracia, bueno, ya es que yo no me vendo muy bien estas historias y tal, pero una vez voy en el metro y habían colocado un bayón de estos súper tochos de una fotografía del corte inglés y tal, ¿no? me pongo debajo de la fotografía, me pongo así, ¿no? Y tal, y pasaba la gente y era como, ¿qué tal? Y me miraba así como, hostias, el niño este se parece y yo, no, 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 señora, ¿de qué está hablando? Soy tipo de incógnito. Sí, sí, vamos a ver que te cargas. Yo me llamo tipo de incógnito. A ver, estas dos preguntas ya son las últimas, claro, que son las que ya te he dicho yo que me gustaría que después seas un poquito más de emoción y sentimiento, ¿cuáles son las sombras de la profesión y qué cambiarías de ella? Pues las sombras de la profesión. Es que suena la más chicha. Película de la tarde de televisión española. Las sombras de la profesión. Tiene, tiene, tampoco para mí tiene muchas según lo veas y lo lleves y tal, pero yo creo que somos un poco porteras. ¿Un poco? Porteras. Ah, es como un patio de porteras a veces. ¿Tenéis horteras? Horteras, bueno, algunos que otros ahora. Somos horteras también. Sí, un poco ese rollo, ¿no? Un poco el correpeirile. Radio patio. Sí, además ahora ya somos muchos, ¿no? Yo creo que hay cierta tendencia un poquito a cosa que no me no me agrada así o hay tamas de muchicheos y estas historias y tal, pero bueno, otra vertiente que tendría negativa esta profesión es lo insegura que es, ¿no? El ahora sí, ahora no, ahora estás arriba, ahora abajo, es un poco inestable y tienes que estar ahí un poco a cañón, ¿no? Para no decaer o no acostumbrarte, acomodarte en tus, bueno, la hostia, llego y tal y lo hago y creo que es un curro que tienes que estar perfeccionándote y mejorándote siempre, siempre, solo en casa, 10 años, tal y cual, yo no hablo, ¿no? Tienes que ir evolucionando, creciendo, la gente, ahora hay otro rollo, las esencias se piden otras cosas, la gente joven viene muy fuerte, hay que estar ahí al quite, sí, inestable, hay un dicho precioso que a mí me lo aprendí hace muchos años y es totalmente cierto que en esta profesión no te mueres de hambre o te mueres de sueño. Sí, es verdad, se dice mucho, se dice mucho. sí, es así, tío. Bueno, ¿y qué opinas sobre la difusión del doblaje a través de las redes sociales? Que tal siempre la hago, al final es la última intento que sea la última Joder, ¿qué coño te da? Porque, sí, sí, pues venga, que esto va por una red social. Vale, o para varias. Lo veo fatal, te imaginas una mierda, si nos vamos a ir todos, se va a ir el doblaje. ¿Te refieres a la difusión de nuestra profesión? Sí. Lo veo bien, lo veo bien, yo creo que una parte que también tenía mucha magia y mucho rollo es que siempre hemos estado ahí como en el animato, ¿no? la gente oye nuestras voces y tal, nos tiene calados de alguna forma, pero les faltaba identificar quién, quién es quién, ¿no? Esto es como lo jugo, quién es quién es quién. Y, pero, sí, yo lo veo bien y hay eventos ahora que se, que lo hacen, lo hacen además con una ilusión y un cariño tremendo, ¿no? En eventos estos de rollo comic-com a la española y tal, que está guay hacer un reconocimiento al doblaje, hay mucha gente que pilota mogollón lo que has hecho, ¿no? En alguna que hemos ido, es como, sí, tú has doblado también, y dices, ¿en serio? no me acuerdo ni yo. Entonces, bueno, que se nos dé a conocer nuestra profesión, que es súper bonita, que es muy difícil, que crea mucha pasión también dentro de la controversia que hay por ahí, o sea, la versión al doblaje ya que no quitamos curro a nadie, ni... Precisamente la pregunta viene a raíz de esto, a raíz de que, creo que al final esta parte que se hace con las comic-con, haciendo unas entrevistas a actores de doblaje y conociendo un poquito más el mundo del doblaje, el conocimiento lo que hace es que la persona pueda valorarlo realmente, para bien o para mal, pero que pueda valorarlo, porque si no lo conoces, como puedes hacer un juicio... Como todo, en su medida justa, está guay. Luego, si extrapolas eso a ya hacerlo algo muy grande y demasiado de exhibicionismo, puede ser un poco cantoso, sobre todo, por un rollo personal. Tener en cuenta que hay un movimiento grande que antiguamente no había, que es justo lo que estamos hablando, las redes sociales. Las redes sociales, como siempre, bien utilizadas y tal, está guay, es un medio de... incluso laboral, ya, el tema de los seguidores, de que promuevas tu curro, de que te conozcan en otros sitios y otras plataformas diferentes a las que son consultadas. Bien, claro, mola aquí. Bueno, pues hasta aquí la entrevista, ya he acabado con mis preguntas, un poquito ya sabéis, tal. A ver, que tengo yo por aquí escrito. Ah, vale, claro. Es que tú sabes lo que viene ahora, ¿no? No. Pues sí. Sí, sí, sí. El ajuste mierder. ¿No hay que gritar? Ah, pero así, si lo haces... El ajuste mierder. Bueno, Jesús, pues ya estamos aquí en el ajuste mierder. Bueno, a ver, que voy a... He metido una cosita que se llama el reto mierder. Ya sé, ya se ríe. Que consiste en recrear una de las escenas que hiciste en Solo Casa 2 hace 30 años y a ver cómo sonaría a día de hoy en la misma voz de Kevin McAllister. Vale. Luego haré la comparativa y a ver qué pasa. Sabes que han pasado muchos años, ¿no? Sí, que han pasado muchos años. Justo los mismos que tengo yo han pasado de hecho. Así que vamos a ver la escena y a ver si la recuerdas y a ver cómo queda. ¿Qué tal? Soy Peter McAllister, padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y una de esas neveritas que se abre con una llave. Con tarjeta de crédito, por supuesto. ¡Qué cachorro! Pues ahora nada, ensáyalo a ver qué tal para que veas de tiempo y es realmente hacer el mismo take 30 años después. Fíjate. Entonces nada, pasa luego, Alex. ¿Qué tal? Soy Peter McAllister, padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y una de esas neveritas que se abre con una llave. Con tarjeta de crédito, por supuesto. Parece genial. ¡Qué maravilla! ¡Puya, flautani! Estás ahí con el huevillo apretado. ¿Qué tal? Soy Peter McAllister, padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y una de esas neveritas que se abre con una llave. Con tarjeta de crédito, por supuesto. ¿Quieres? ¿Queremos? Si quieres tú. Venga. Yo estoy despetado, nada más. Soy Peter McAllister, padre. Ahora sí. Bueno. ¿Qué tal? Soy Peter McAllister, padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y una de esas neveritas que se abre con una llave. Con tarjeta de crédito, por supuesto. Está genial. Vamos a ver si le pillamos porque creo que iba un poco tarde. ¿Qué tal? Iba un poco tarde porque has... Esto está retrasado, Exactamente. En televisión tenía que entrar un poquito más pronto. Vale. ¿Qué tal? Soy Peter McAllister, padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y una de esas neveritas que se abre con una llave. Con tarjeta de crédito, por supuesto. Ahora está genial. ¿Nos lo puedes pasar? ¿Qué digo yo? ¿Qué tal? Soy Peter McAllister, padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y una de esas neveritas que se abre con una llave. Con tarjeta de crédito, por supuesto. ¿Qué tal? Soy Peter McAllister, padre. Quisiera una habitación con una cama súper grande, televisión y una de esas neveritas que se abre con una llave. Con tarjeta de crédito, por supuesto. Me encanta ver finales, soy súper fan. ¿No ha pasado tiempo? Pues este era el reto mierder que lo has hecho a la perfección para mi gusto. Es muy difícil intentar poner una voz de 30 años antes cuando no eras un hombre de 30 años. Me ha encantado. Y ahora sí nos vamos al ajuste mierder. Al ajuste mierder. Al ajuste mierder. Bueno amigos, con mi palmada característica del ajuste mierder, llegamos ahora sí al ajuste mierder y vamos a hacer una escena de Big Bang, de Sheldon y de Leonard, de tu personaje. En este caso, con el vídeo viral del que me han dado por culo. Tienes un semáforo muy bonito ahí que te ha saltado y te ha saltado en medio. Muy bien. Tú ahora coges y te vas para atrás. Estás ocupando el cabrillo. No me voy a ir. No me voy a ir. Porque estoy desorientado, soy mayor, muy tonto, del culo. Se me va a dar del culo. Me anda por culo. Me anda por culo, Dios mío. Aquí tienes el take. ¿Qué coño? Con todas las marcas que yo te he podido hacer para que te ayude y ya lo puedes pasar. Este sí lo puedes pasar sin sonido porque el sino le va a despistar. Tenías un semáforo muy bonito que te ha saltado. Ahora coges y te vas para atrás. No me voy a ir porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto del culo. Me han dado por el culo. Me han dado por el culo. Me han dado por el culo. Dios mío, entiéndelo. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Por ahí más o menos voy, ¿no? Sí, sí. Vale. Y hola es el hola. Hola. Eso. Hola. Hola. Vale. Y yo, hola. Voy a hacer muy a lo a lo cerca obrera. Que estarás aquí dentro de un tiempo seguro. Mi hermano. Tenías un semáforo muy bonito que te ha saltado. Ahora coges y te vas para atrás. No me voy a ir porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto del culo. Me han dado por el culo. Me han dado por el culo. Me han dado por el culo. Dios mío, entiéndelo. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Hola. Hola. Joder, qué cabrón. Las dos me la he vertido. Sí, sí. Estoy escondido. Bravo, bravo. Llego a mis cojones. Tenías un semáforo muy bonito que te ha saltado. Ahora coges y te vas para atrás. No hubo... Ah, Karen. Tenías un semáforo muy bonito que te ha saltado. Ahora coges y te vas para atrás. No me voy a ir porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto del culo. Me han dado por el culo. ¿Qué? Me han dado por el culo, me han dado por el culo. Dios mío, no entiéndelo. Ay, Dios mío, es Virgen Santa. Joder, caña. ¡A la mierda, Dios! Tenías un semáforo muy bonito que te ha saltado. Ahora coges y te vas para atrás. No me voy a ir porque estoy desorientado, soy mayor, soy tonto del culo. Me han dado por el culo. ¿Qué? Me han dado por el culo, me han dado por el culo. Dios mío, entiéndelo. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Hola. Hola. Ahora sí. Hostia, esto es el Big Mierder, el ajuste mierder más random que he hecho, te lo prometo. Y me ha costado horrores me he dado todo, pero... ¿Puedes ponerlo? A ver cómo ha quedado. Tenías un semáforo muy bonito que te ha saltado. Ahora coges y te vas para atrás. No me voy a ir porque estoy desorientado, soy mayor, soy... tonto del culo. Me han dado por el culo. ¿Qué? Me han dado por el culo, me han dado por el culo. Dios mío, entiéndelo. Ay, Dios mío, Virgen Santa. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Genial. Luego con el soundtrack y todo. Eso lo añades el sueño del coche y... Va a quedar genial. Te voy a caer ahí. Me cuadra, me cuadra. Pues nada, Jesús, hasta aquí el ajuste mierder, el reto mierder, hasta aquí el vídeo. Te daré a mis gafas de Hermoti porque las suelo dar a todos los que vienen aquí, pero no las tengo. ¿En serio? Entonces te daré un abrazo que es igual de valioso. Bueno, ¿te lo has pasado bien? Muy bien. Genial. Pues eso es a lo que hemos venido. Y nada, vosotros os digo que nada, me podéis dejar aquí en los comentarios el actor o la actriz de doblaje que queréis que traiga en la próxima entrevista. Y nada, dilo tú, Jesús, Pini, que a mí me da la risa, tío. ¿Que lo diga ahora? Sí, dilo. ¿Dónde quieras? ¿Seguro? Sí, sí. A esa cámara. Vale, ¿a esta? A esa, esa. Bueno, pues, ¡Hasta luego, almorzamingas! Ya está, estamos acabados. ¿En serio queréis que dijera esto? Sí, joder, no, que queda guay, ¿no? Una soplapollez, macho. Joder, pero que queda guay, ¿no? No, bueno, ¿y a esto se lo haces a todo el mundo, que lo diga? Sí, yo, chuguti... ¿Por qué? ¿Porque de almorzamingas? Nosotros vale, pero con Alea, ¿no? Guti, que es un tío más... Ya, ya, igual... No lo sé, tú eras, ya hemos terminado, ¿no? Sí, ya hemos terminado. Vale, vale, porque ya hemos hecho un poco de gilipollas con toda la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, muy bien, macho, pues nada, almorzamingas, que haya un placer, maquete. Hasta luego, tío. Joder, hasta luego. Joder. ¿Puedo dar un pequeño portazo, ¿no? Sí, eso. Sí. Vale. Nada, hasta luego. Adiós. Qué garde.